Muy buenos días a todas y a todos los integrantes de esta honorable legislatura. Diputado Enrique Jacob Rocha, presidente de la mesa directiva de esta legislatura, 61 legislatura, integrantes de la mesa directiva, así como también al diputado Mauricio Hernández, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política, a su vez a todas las diputadas y diputados coordinadores de los grupos parlamentarios y a los diputadas y diputados que están el día de hoy aquí presentes de todos los grupos parlamentarios, compañeros servidores públicos, público en general, medios de comunicación. Con fundamento en el artículo 77 de la fracción 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, acudo ante esta honorable legislatura con motivo de la glosa del quinto informe de resultados del licenciado Alfredo del Mazo Maza, gobernador constitucional del Estado de México en materia de salud. En materia de atención médica, consultas generales de especialidad y de urgencias, se han otorgado más de 24 millones de servicios, teniendo un incremento del 27 por ciento en comparación al año anterior. En materia de cirugía general y especializada, 489 mil, teniendo un incremento del 28 por ciento en comparación al año anterior. En materia de abasto de medicamentos e insumos de curación, nosotros cargamos la plataforma Amates del Insabi con 895 claves, 581 de medicamentos, 314 de material de curación y al momento tenemos un 64 por ciento de abasto general, pendientes de llegadas 331 claves y dentro de estas 91 claves de medicamentos, materiales de curación e insumos que Insabi no ha podido consolidar sus compras. Por lo tanto, el Estado pidió a Insabi la liberación de dichas claves para nosotros hacer la compra consolidada, porque es fundamental, dentro de estas claves vienen guantes, suturas, equipos de venoclisis, antibióticos, sondas y materiales de uso rutinario y que lo requieren nuestras unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel. En temas de salud materna y perinatal, hemos otorgado más de 997 mil intervenciones, 26 por ciento más al informe anterior. Hemos atendido 120 mil partos y cesáreas, con un incremento del 7 por ciento. Hay un tema fundamental y prioritario para el gobierno del Estado y en materia de salud, la muerte materna. Muerte materna, mujeres embarazadas que han fallecido, antes las causas eran preeclampsia, eclampsia, hemorragias e infecciones, sepsis. El día de hoy, desde el 20 y 2021, fue debido a COVID-19. Se nos elevó hasta el 59 puntos en el 2020 y 51 en el 2021. Al día de hoy, llevamos una, en la semana epidemiológica número 38, una cifra de 24 puntos. Hemos disminuido más puntos, más de la mitad. Debido a qué? Hemos vacunado mujeres embarazadas, con las gestiones que ha hecho el gobernador del Mazo contra COVID. También la realización, a partir del 28 de julio, de jornadas comunitarias que hemos intervenido en más de 150 mil personas, pero más de 61 mil mastografías que hemos hecho en 105 municipios. Tenemos una meta, al cierre del año, de 110 mil mastografías. Hemos aplicado más de 27 mil vacunas del virus del papiloma humano y con una espera de una llegada de 300 mil. Tenemos también, al inicio de la administración y al último reporte que tenemos, una disminución de más del 36 por ciento en embarazo en adolescentes. En temas de infecciones de transmisión sexual, como VIH, C y hepatitis C, tenemos 18 mil pacientes con tratamiento que nunca se ha interrumpido y que están con cargas virales menores o no registradas. Un tema fundamental es la vacunación infantil. Debido a la pandemia, C, las coberturas en todo el mundo, en el país y en el Estado, disminuyeron. Por eso, en estos cinco años hemos aplicado 42 millones de vacunas. En el último ejercicio que yo informo, casi seis millones. Y hemos hecho incrementos o reforzamientos de la vacunación con más de 767 mil vacunas a partir del 4 de julio a la fecha. Y apenas el pasado 28 de septiembre, el gobernador inició con otro reforzamiento que aplicaremos 241 mil biológicos para tener una cobertura de vacunación arriba del 90 por ciento. Y de ahí, una de las acciones que ha sido la vacunación infantil más acciones de disminuir las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarréicas. Hemos disminuido hasta el 34 por ciento la mortalidad infantil comparativamente del inicio de esta administración. También estamos en una jornada de vacunación antirrábica canina y felina que tendremos que aplicar en este mes más de tres millones de vacunas. Y donde no hay unidades médicas, a través de la alianza con el gobierno de la República, hemos fortalecido las unidades médicas móviles y hemos otorgado más de 157 mil consultas con 81 unidades móviles. Un tema fundamental para el gobierno del Estado son las obras pendientes en materia de infraestructura. Tenemos pendientes ocho hospitales municipales, pero de los cuales cuatro hospitales, que es el de Citlaltepec, Tepozotlán, Chicoloapan y Sinacantepec, tienen, estamos con las administraciones municipales para la regularización del predio. No se puede aplicar ningún recurso si no está regularizado y donado al Instituto de Salud del Estado de México. En los municipios de Acol, Maniscal y Iaculco, tenemos que tener el certificado de necesidad que lo otorga la Dirección General de Empleación y Desarrollo en Salud de la Secretaría de Salud del gobierno federal. Y ante ello estamos gestionando y tendremos un resultado en este mes, así me lo han informado. Y tenemos pendiente el Hospital Oncológico de Catepec, que está en un proceso, en una instancia jurisdiccional. Y el Hospital de Coacalco, un hospital de 18 camas, el cual está iniciándose la construcción hace algunos meses, la terminación con una inversión de 93 millones y tendrá que operar a fin de este año. Ya tenemos el 85 por ciento del equipamiento y estamos construyendo la plantilla del personal. Y el Hospital Valle Ceilán, en Tlán, en Pantla, vamos a, está haciendo la Secretaría de Obra, el dictamen de experto, el proyecto ejecutivo, el impacto ambiental, la mecánica de suelo para ser entregada a Insabi. Insabi, por gestiones del gobernador, Insabi va a terminar la construcción del Hospital Valle Ceilán con 110 camas y que tendrá que iniciar la terminación en el 2023. Pero además, tenemos el reto de la remodelación y el mantenimiento de las unidades de primer nivel de atención. Llevamos a la fecha 568 unidades y en proceso por Insabi 54 y 215 por el ISEM. Tenemos una meta al cierre de este año de 837 unidades. Además, hemos equipado nuestro hospital para el niño con más de 10 millones de pesos en todos los quirófanos y el centro especializado odontológico con 3 millones. Un tema fundamental es el tema de la salud mental. Siempre ha sido fundamental y hoy con la pandemia hemos visto que se ha incrementado la incidencia hasta el 25 o 30 por ciento de casos de ansiedad, depresión, estrés postraumático y que tenemos que hacer intervenciones. El gobernador del Mazo ha firmado un decreto el 9 de septiembre del presente año en donde hace una fusión del ente de salud mental con adicciones. Estamos trabajando por un acuerdo del Consejo Nacional de Salud para el Bienestar y también aquí por algunas iniciativas de los grupos parlamentarios de esta legislatura. Hemos otorgado casi medio millón de intervenciones entre atenciones psicológicas y psiquiátricas. Señor presidente, he concluido en el tiempo. ¿Se me permite unos dos minutos para concluir? La pandemia COVID-19 no ha terminado. La pandemia COVID-19, en este ejercicio informo, el cuarto y el quinto repunte. El cuarto tuvo el 48 por ciento de la ocupación hospitalaria. El quinto repunte tuvo un 18 por ciento de ocupación hospitalaria. Hoy hay una disminución franca de los casos activos. Tenemos 70 casos activos al día de ayer. La pandemia no ha terminado. Y gracias a la sinergia que ha hecho el gobernador del Mazo con el gobierno de la República, mi reconocimiento porque han llegado una cantidad importante de biológicos contra el COVID-19 y hemos aplicado al día de ayer 33.9 millones de vacunas contra el COVID-19. Más de 11 millones a mayores de 18 años y a menores de edad, más de cuatro millones y medio. El día de mañana inicia la vacunación COVID en niños de 5 a 11 años. Este es el reporte de este ejercicio de este quinto informe de gobierno, pero yo quisiera reconocer a nuestras técnicas de atención primaria a la salud, a nuestras enfermeras, enfermeros y vacunadores, cuidadoras de la salud, porque ellas, gracias a ellas, que han puesto 33.9 millones, que no han descansado ningún sábado, ningún domingo, ni días festivos, tienen más de 30 meses trabajando. Hoy podemos estar en esta Cámara y haciendo las actividades esenciales y no esenciales. Mi reconocimiento a todas las personas vacunadoras del sistema de salud. Gracias, honorable legislatura. Muchas gracias.